Oye, tengo que decirte algo Oye, mira, ponle toda tu atención En la mano el corazón tengo Y en el pecho un hueco Tiemblo cada vez que canto mi verdad Si no vine aquí para esto Vi por qué me empuja el viento Y esta luz me guía hasta aquí No voy a hablar del dolor Que tengo y que el menos cayó En el encuentro el balón Con él me tomo los tragos Pero hoy el dolor voló Comienza a volar mi canto Que empapadito en mi voz Canto pa'l que está despierto No salió un carajo Canto pa'l que está despierto Igual que nada en su rato Canto pa'l que tiene miedo Pero es capaz de enfrentarlo Yo canto pa' bien y pa' mal Y cantando, me levanto Canto por necesidad Cantamos porque el grito no es bastante Y no es bastante el llanto Y la bronca Cantamos porque creemos en la gente Y porque venceremos La derrota Vamos tú y yo, mi hermana A construir lo nuevo Vamos a ponerlo todo boca abajo Vamos a romper lo negro en mis pedazos Vamos a comernos al mundo Con los dedos Con mucho amor Porque es lo único que tengo Y estas ganas locas de soltarlo Pa' cambiar esta vida de perro Pa' vivir el tiempo más humano Vamos tú y yo, mi hermano A construir lo nuevo Canto pa'l que está despierto Y pa'l que nada es su llanto Canto pa'l que tiene miedo Pero es capaz de enfrentarlo Canto pa' bien y pa' mal Y cantando, me levanto Canto por necesidad Canto por necesidad Oye, tengo que decirte algo Oye, tengo que decirte algo Gracias.